El cerdo que murió a palos Titi, 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 oh Ay, tiques Eh Ah, es verdad No puedes ponerte las cosas ahí A doble Yo he vuelto a... Ah, porque fue posturative Ah, Dios mío ¿Cómo me he quitado esto? Aparece un modo sur y va yo también. Y... Esto por ahí. A ver... ¿No tenemos árboles entonces? A ver, tenemos... Muy pocos árboles alrededor y es que no he visto que la mierda de los... Uy, esto era así. Que la mierda de los... Árboles tienen mierda. No se me explico. No tiran árbolitos los árboles. No se por qué. Agua. Esto... ¿Quieres que busque un sitio? Un sitio... En plan guay con... La montaña, ¿sabes? Un sitio como tú sabes. Como tú sabes. Madre de Dios. Eh... Yo mientras voy creando mierdas. Surdas. De todos modos, el respawn por si mueres, ¿vale? Lo he puesto ahí en la isleta, ¿no? Jajaja. A ver, cuando me revienten, vale. Vale. A ver. ¿Voy vos? ¡Vaya grieta! La grieta del invocador. Ay, pilla te dedica... Aquí habla de la lava, que es súper seguro. Aquí tenemos una isla, una isla, aquí tenemos un montón de vacas, ovejas y cerdos. Mira qué mono. No estoy por andar cogiendo cosas, aquí es la de la lava. El tema que encontré es la típica montaña esa, ¿sabes? Esa es la que he visto. Mi. Mi. Vamos, Trani. Ay, espérate, no te tengo puesta. Aquí. Pum, pum, pum. Vale, está en la búsqueda, en la búsqueda de Trani. Ah, está un poco lenta. Está un poco lenta, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ovejica. Que... Ay, maldita sea, son puto nueves. ¿Eh? Que no... Me estoy intentando hacer un horno para hacer un poquito de carne. No hay nada anterior al horno, ¿verdad? Una hoguera o algo así. Ya ni me acuerdo, tío. Hemos jugado demasiado a survival después. ¡Oh! Dios mío, tío. Pero qué retrasado. Estamos en una isla, tío. Es que todavía me estoy quemando. Hubiera que he intentado nadar al lado ahí. Pues no lo he intentado, ¿vale? Lo he conseguido. Vale, o sea, acabo de perderlo todo. Ya no tenemos ni árboles... Ni herramientas. Se lo llevaba todo encima. Joder, chaval. Este fue aquí en retraso. Que en el... Estaba intentando correr, ¿eh? Y... Ha parado, yo creo que porque tenía hambre, o yo qué sé. Mi. 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 ¿Por qué te has parado? Tenías hambre y no querías correr más, ¿no? He intentado saltar de aquí a ahí porque también lo he visto súper seguro. Y... Lo tenías que haber visto. Hace más ridículo incluso lo que puedas pensar. Lo que me encuentras en la isla, voy a aprovechar para ponerme el puerbe de kraft. Que me gusta. Me gusta el puerbe de kraft. Es una mierda de sitio, ¿no? Es grandecita. Cuídate, otro mundo... Y ya está, claro. Una ahí que tenga cosas chulas, joder. Una ahí que tenga cosas chulas, joder. ¡Urbe de kraft! No sé si tirará bien en Minecraft con 512 ya. ¡Descárgatelo! Hola. Mira, no, 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 no. Uy, va. Claro. El 11, ¿no? Es este. En serio, tío. Después del tiempo que hace que nos jugamos y te vean por la versión 1 punto. O sea... ¿Qué le pasa a esta gente? Esto es una isla. A ver, tío. Espera, esto empieza aquí. Hola. Ajá, tío. ¡Ay! Te aprovechas de que yo no te puedo hacer nada, tío. 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 Ahí, chaval. Mira, ahora tiene sombrita. Esta también es nueva. Antes no había sombras. No, yo no tengo. Mira. No la veo. No tengo pies. ¿Pero ves la mía? Solo tengo una mano. Sí. Está súper curra la sombra, eh. Han dicho, hostia. ¿Qué podemos meter en la 1 punto 11 punto 2? Pues es un círculo debajo. Hostia. Y cuando saltas, tío. Mira. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué realista todo! A ver, pega saltos ahí. ¡Míralo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! Ha merecido la pena. ¿Vale? Vale. Estoy bajando el... Minicraft. Voy a poner el 256 porque estoy viendo que el de 512 no va a creer. Así que para otro día. ¡Uy! ¡Plant! Bueno. Tú. ¿Qué estás? ¡Nyan! Vamos. Supervivencia. Vamos. Supervivencia. Superviomas. ¿Superviomas le vas a poner? Era lo que habíamos dicho. Pero lo de superviomas es para que haga hiperharders de estos, ¿no? Sí. Con islas flotantes, ¿no? Eso es el otro. ¡Ah! Vale. A ver. ¡Uy! 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 Está curioso. ¿Qué hubiera vuelto de lo mejor? Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Si ya me desconectado es olvidar. Me, 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 me Ah, vale, tengo que abrirlo ya ¿Tengo permisos? ¿Pero cómo es posible? Ahí va ¿Qué he hecho, madre? A ver, este ya se ha bajado, claro en carpeta A ver esto ¿Qué estás? No estaba ¿Cómo es supervivencia? Para poner paquete de recursos aquí está ¿Me la ha pillado? Ah, porque esta ya la tendría en su momento Voy a poner la carpeta Top Voy a poner aquí el de 512 porque me venía todo arriba De fuera Ah, bueno, no me deja porque F5 Bueno, empezamos bien, estoy en un bosque Aquí, allá, hay más árboles que en todo lo que hemos explorado Del otro mundo Oh, no Tengo que cerrar las micras para eso Mucho, joder, creo que me ha pasado algo Uy, toma, montañaga Seguro que hay unas pocas, échate un vuelo ahí, eso es tuyo No sé por qué No sé por qué No se te ven las cosas Sí, no se te ven Vale, vale, sí se ve, sí Sí, esta montaña mola, eh Voy a ver si entra el de 512 porque Aquí, 26 gigas de RAM Explote Tenemos una montaña con una super Y más montaña Voy a ver una ahí en plan hiper alta con una cascada ahí Natural Con dos montañas pegadas ahí En plan eso que estás viendo El sitio que tú lo ves y dices Joder, que es el sitio Bueno, me ha explotado el Minecraft, eh Mira, ahí entro Mira, esta montaña mola Me la ha reinició Ha dejado de funcionar, dice A ver, jugar Esta tiene ahí Una cueva por dentro y todo el rollo Ah, esta Esta, esa es curiosa Es curiosa Es curiosa Es curiosa Es curiosa porque se escurre Jijiji Aquí tenemos montaña Vete marcando ahí Ponte set point de estos En las que te vayan gustando Son llamas ¿Unas llamas? A ver si te escupes No te hacen Pero diría que sí Oh, mira, que hay montaña Este sitio Mira, con lava y todo Bien, sí, está curioso, ¿verdad? Este sitio está curioso Bueno, en Minecraft Directamente he dicho Que con el paquete de recursos ese Que explote ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué es? ¿Qué más marro? ¿Qué más marro? Mira, aquí tenemos medio castillo construido Anda, qué chulada Eso también mola Oh, hay demasiados sitios ¿Dónde quieres construir? Eh, no sé Ahora los vemos así Un poco Espera, tío Que estoy con problemas De... Quita este bloque Que no me gusta Ahora no soy capaz De iniciar el Minecraft Que explota Voy a intentar meterle Textura tocha No me deja entrar ni para quitarla Me suena a que a mí también me pasó una vez Y al final tuve que reinstalar el Minecraft No, lo que haría sería entrar a... Donde están los paquetes de texturas Y eliminar el que... El que he metido y ya está Yo creo que así sí me dejaría Pero bueno, voy a probar una vez más Una vez más Tukan va un poco así O sea, da tironcitos Pero bueno No está mal del todo Derepipicom Welcome to the channel Mostrar más detalles Dice ella que... Que explota esto A ver, ¿dónde está la carpeta ahora de Moyan? Tío, de los paquetes de recursos Tío, de los paquetes de recursos Ah... Joder ¿Quién me manda a mí? ¿Qué pasas? Májencilla de cosas guays ¿Qué llama? ¿Qué llama? ¿Cuál es este sitio? Me gusta Me cago en la leche I believe I can fly A ver que no se como hacerlo Ya se lo debe hacer Para esto En todo el equipo Me saldrá en los dos sitios que está Y una es la carpeta del Minecraft Si no tengo que andar metiéndome Que sin usuarios, que sin Mojang Mojang Cortopedia, tío Cortopedia Vamos Vale Voy a ir buscándolo mientras Sabana, pedata, roaming Minecraft Raft Raft, si lo encontré aquí al final antes que... Resurse de SPAC, aquí está Fuera 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 Vale, ahora Jugar Jugar Recursos La carpeta A ver, 256 Recurita